Hoy nos acompaña la señora Bersi Garzón, nos encontramos acá en la Corporación Consejo Municipal de Chía, es una ciudadana beneficiaria de este proyecto de vivienda de interés social Villa Mercedes, quien ha venido adelantando todo el acompañamiento y muy amablemente nos concede esta entrevista para darnos a conocer los avances, los pormenores y la lectura frente a la situación que enmarca el proyecto Villa Mercedes. Muchas gracias por atendernos y bienvenida. Muchas gracias por permitirme este espacio. Pues nada, nosotros hemos venido con el proyecto Villa Mercedes desde hace tres años ya, han habido muchos altibajos, pero en este momento pues damos gracias a la administración, al consejo, al IDUBI, que pues nos han estado acompañando para que este proyecto salga adelante y pues hoy Dios permita que salga todo a nuestro favor y sigamos este proyecto. No ha sido fácil porque pues ha habido muchos inconvenientes como bien la comunidad lo conoce, pero pues de esos altibajos también han muchos aciertos y entonces vamos en eso, vamos muy bien en un buen camino. En este momento pues agradezco mucho al Consejo Municipal de Chía, a los señores del IDUBI porque pues han puesto de su parte para ayudarnos a la comunidad, que creo que lo más importante es la comunidad y nada, esperemos que esto siga adelante y de antemano. Bueno, mil y mil gracias a la comunidad, mil y mil gracias al Consejo y pues a las directivas del Instituto IDUBI. Doña Mercy, hablemos un poquito en referencia al inicio de este proceso, cuánto empezó usted pagando, cuántas cuotas lleva, cómo le ha ido también respondiendo muy seguramente por arrendo, por el valor de estas cuotas y solicitando una respuesta positiva para que continúen con el proyecto. Sí, claro que sí, yo empecé más o menos, no estoy mal, hace tres años, pues con la convocatoria de la administración en ese momento, el IDUBI nos convocaron, llevamos documentos que nos hicieron llenar, pues como las personas que estaban a nuestro cargo, el papel de residencia, que no tuvieron propiedades, bueno, una cantidad de documentos que fuimos llenando y ya terminando el diciembre del año pasado, pues nos dijeron que tenemos que dar una cuota inicial de 15 millones de pesos, pues para hacer la separación del apartamento, que yo creo que todos los residentes de Villa Mercedes en este momento, creo que la mayoría lo han dado. Esa fue la cuota inicial y a muchos pues nos llamaron después porque no teníamos como la solvencia y tenemos que completar para el cierre financiero, en ese momento personalmente yo di 24 millones de pesos y no estoy mal y pues nada, estamos esperando en esto, estamos en, digamos, yo creo, si no estoy mal, que los que más hemos dado dinero para la separación del apartamento estamos en la Torre 4, torre que en este momento está como en el balance de no sabemos qué hacer porque pues dicen que esta torre no entra en el proyecto de Villa Mercedes porque fue un proyecto de transacción, pero pues a nosotros en el momento no nos dijeron que esta torre no viva, nosotros nos dijeron que es un proyecto de cuatro torres sin discriminarnos si era la 1, la 2, la 3, la 4 en este momento, pues ya uno enterándose de todos los pormenores que hicieron la administración anterior, que pues yo no la juzgo porque no tengo conocimiento, pero pues lo que yo digo y yo creo que toda la comunidad de Villa Mercedes dice a nosotros nos vendieron un proyecto global, total, no nos dijeron una torre, dos torres, un proyecto global, entonces yo creo que pues vamos a estar también en este dilema ahorita con la administración ya que Dios permita que el Consejo nos dé el aval para que se lo entregue a Liduvi, entonces pues nada, yo quiero que ojalá estas cuatro torres salgan adelante porque yo soy beneficiaria de la cuarta torre, entonces si me está afectando y si me ha tenido sin sueño y pues en cuestión de arriendo, si claro, yo estoy pagando arriendo, la persona que donde vivo le dije que pues supuestamente en junio nos entregaban y no se llegó junio, entonces pues bueno ha tenido paciencia, pero yo creo que hay muchos que no, porque pues uno cuando va a cumplir un contrato simplemente tiene que entregar y váyase, entonces pues si también, ese es el sin sabor, pero confiando en Dios, yo creo que esto va a salir, tampoco hay que darle tanto garrote a la administración, tampoco hay que darle tanto garrote al Consejo porque ellos han puesto de su parte y han estudiado todos los documentos y han mirado mil y una posibilidades para que el proyecto salga, entonces pues ahí estamos también de la mano de ellas, de la mano del constructor que es otra persona que también ha luchado a hombro con nosotros para que este proyecto salga adelante. Claro que sí, por último señora Mercia, el llamado que usted le hace a las autoridades al inicio de esta entrevista agradecía la intervención, el explicarles, el socializarles porque los han tenido en cuenta en cada uno de los pasos o los avances de las reuniones, de este tipo de cronogramas tan interesantes, pero cuál es el llamado que usted le da tanto al Consejo como a la administración municipal y por supuesto al Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chia y Dubia. Pues en este momento el llamado de atención es que tenemos la suspensión, coja la olla, esa suspensión termine para que comience otra vez la construcción de los apartamentos, del conjunto y para antes de noviembre nos lo puedan entregar porque si se pasa el otro año yo creo que muchas personas van a desistir porque la capacidad financiera económica no les va a alcanzar, entonces que pues piensen en la comunidad, otro poquito más, yo sé que están pensando en nosotros, pero otro poquito más para que se haga realidad ese sueño de 168 personas que tengamos vivienda propia y pues esto hace gracias a la administración, gracias al Consejo, gracias a la IDUBI, entonces yo creo que esto va a salir adelante y sigan, sigan confiando en nosotros y nosotros seguiremos confiando en ustedes. También nos acompaña la señora Carolina Perilla que nos va a dar a conocer su punto de vista y lectura frente al desarrollo de este proyecto de vivienda de interés prioritario de Villa Mercedes. Muchas gracias señora Carolina por atendernos, bienvenida y sus conclusiones por favor. Muchas gracias Victoria, buenas tardes. Bueno, primero que todo pues es un ejercicio que venimos desarrollando desde el año 2021 con la anterior administración y pues actualmente con esta administración tuvimos algunas dificultades en el mes de abril cuando pues ya esperábamos que supuestamente nos iban a entregar el apartamentico, pero pues no fue así por todos los cambios que han habido, pero el resumen en este momento es que están trabajando, están articulados tanto Alcaldía como Consejo como IDUBI y pues estamos a la expectativa de saber qué pasa, esperemos que sea positivo para todos, esperemos que ojalá antes de diciembre pudiésemos estar estrenando apartamento, Dios permita pues que así sea, esa es la expectativa que tenemos desde el 10 de abril que tuvimos la manifestación pacífica, pues tuvimos o tuve personalmente el honor de conocer a varios funcionarios, entre los cuales está el señor personero, está el doctor Jaime del IDUBI, está el señor secretario de gobierno que casi nunca lo perdón, que casi nunca lo vemos, pero pues que tuve la oportunidad de conocerlos ese día y pues han sido personas que nos facilitaron todo, fueron personas que nos acompañaron en la marcha, que estuvieron pendientes, absolutamente, personas absolutamente diligentes con su trabajo, personas con un alto grado de respeto, de profesionalismo, de ética, de transparencia y pues el estar acá nos ha permitido naturalmente conocerlos a todos y a cada uno de ellos, esperemos que entre todos pues hagan un trabajo, un trabajo pues exitoso para todos los beneficiarios de Villa Mercedes. Señora Carolina, estábamos hablando hace un momento de aproximadamente el valor de 15 millones de pesos que era la cuota inicial que debían de entregar para iniciar este proyecto, no ha sido fácil, son familias que pues algunos son por ejemplo madres cabezas de familia, son personas en condición de discapacidad, son personas caracterizadas muy puntualmente y que no se les facilita de pronto estar pagando un arriendo y pagando la cuota, usted conoce más de cerca a estas familias que les han manifestado, cómo están ellos, expectativas muy altas frente a la respuesta que entreguen las autoridades, en este caso el consejo y la administración municipal. Sí, pues digamos que teníamos previsto algunas personas, especialmente las de la Torre 4, les entregaban en diciembre de 2023, estas personas la mayoría ya tienen naturalmente su aprobado con el banco, deben estar pues pagando su cuota y nosotros posteriormente nos entregaban en abril de 2024, ya dimos una cuota inicial efectivamente, yo creo que la mayoría ya hemos dado los 15 millones de pesos, tengo entendido que han habido personas que han dado quizás un poco más, un poco más de dinero, entonces por toda esta situación pues sí, naturalmente esperamos que ojalá todo salga bien para todos, sabemos que están trabajando tanto el consejo municipal como el instituto de desarrollo urbano, gestión territorial y el señor alcalde nos ha manifestado su voluntad, esperemos que así sea, pues yo supongo que así va a ser porque pues es una persona que sé que tiene un grado de sensibilidad, sé que es una persona que a favor, digamos, o lo que dicen todos, porque pues a mí no, personalmente no me consta, pero que no está a favor de las viviendas de interés social, pero este es un proyecto pues que ya venía desde 2021 y estoy absolutamente segura que el señor alcalde lo va a sacar, lo va a sacar adelante, esa es la voluntad que siempre nos ha manifestado y siempre nos ha manifestado que va a sacar adelante el proyecto, pues yo creo que por ética, por profesionalismo y por todo, por empatía y por saber la situación de estas personas que ya se le hemos manifestado de todas las formas posibles, yo creo que lo va a sacar adelante, yo estoy casi segura y esperemos que así sea, Victoria. Claro que sí, un reconocimiento también a las autoridades, gracias señora Carolina y muy atentos también al desarrollo, esta importante noticia, nuevas reuniones, nuevas convocatorias, muy atentos también a lo que ustedes nos quieran compartir. Ok, listo Victoria, muchas gracias.